Tienes derecho a participar en los cursos que organiza tu empresa. Aunque la empresa establece los criterios de selección de los trabajadores que asisten a la formación, estos nunca pueden suponer desigualdad de trato entre la plantilla en materia de formación. Si los criterios de selección resultan discriminatorios, es la representación sindical o el personal afectado, en caso de que no exista representación sindical en la empresa, quienes deberán denunciarlo ante la comisión paritaria sectorial correspondiente. Las comisiones paritarias actúan en este tema como órganos de mediación entre la empresa y los trabajadores para alcanzar acuerdos. En caso de que el acuerdo no fuera posible, la discriminación de trato es uno de los motivos por los que una empresa puede llegar a perder el derecho a bonificarse por la formación realizada, es decir, tener que devolver el importe económico.